Y puedo decir que es el amor de mi vida, ¿vale? Y que jamás sería capaz de hacer algo así Y me duele, me duele, porque a día de hoy A día de hoy sigue con traumas Porque en todo el tiempo que hemos estado juntos Los pocos problemas que hemos tenido Han sido por mi culpa y no por ella Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Jamás, ¿eh? Jamás he estado con una chica tan buena como esta Y tengo claro que si por H o por B Algún día esto se termina Porque no sabemos a dónde nos llevará el destino Tampoco voy a encontrar a alguien tan bueno como ella